La Habana, 14 de abril de 1980. El gobierno cubano anuncia que todo el que quiera irse del país puede asilarse en la Embajada de Perú. Y en menos de 48 horas, más de 10.000 personas inundan la sede diplomática. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Comienza uno de los éxodos más grandes de la historia moderna. En los próximos meses, por el puerto de Mariel, más de 120.000 cubanos salen rumbo a Estados Unidos, 90 millas al norte. La Habana, 14 de abril de 1980. La Habana, 14 de abril de 1990. Una llave de agua para dos mil y pico personas, un servicio de eso de plancha de fibroasfalto y entonces la gente ya no hay servicio, hay que corregir en los arrecifes de noche porque la gente le arrancaron eso para dormir, para no acostarse en los arrecifes, por cuenta de los cangrejos y la lluvia. Me empujaron con la culata el fusil por el pecho y entonces unos oficiales soltaron unos perros allí y al soltar los perros yo fui a echar para atrás y me caí, entonces se me tiraron arriba los oficiales, me patearon la pierna hasta rompermela, entonces en ese momento llegaron los perros y los perros no me tiraron a morder, sino me lambieron la cara nada más. Cuando saben que una persona se va, le empiezan en la casa a romperle las puertas, la empandilla, ¿no? Allí para tener un negro en un puesto de prioridad y de grandeza tiene que ser... No, saben no, es otra cosa más grande que ellos lo saben sin que se les... Sí que esas son mentiras, seguirán siendo mentiras en 21 años mintiendo y siguiendo mintiendo y seguirán mintiendo. Desde que la revolución tomó el poder en Cuba, más de un millón de personas han abandonado el país, uno de cada diez habitantes. ¿Por qué se van? ¿Por qué se sabe tan poco de esa fuga constante? Este es Fidel Castro, máximo líder de la revolución cubana. Su estilo de gobierno está estrechamente ligado a su personalidad. Por más de un cuarto de siglo, Fidel Castro ha mantenido un control total de la isla, ha jugado un peligroso papel internacional y ha estado a punto de llevar al mundo a una guerra nuclear. Y este es Fidel Castro hoy, primer ministro, presidente del buro político, presidente de la Asamblea Popular, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, secretario general del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba. Mi nombre es Carlos Franqui, fui compañero de Fidel Castro, del Che Guevara y de tantos otros en la lucha contra Batista. Ese balbudo en el centro de la foto soy yo. Era el día primero de enero de 1959. Batista había huido. Yo era director de la radio rebelde y daba la noticia cuando apareció Fidel Castro. El triunfo director de la revolución, en 1963 fui sustituido por discrepancia. De 1968 vivo en Italia. Aquí en mi casa de Montecatini vivo con mi familia, he escrito varios libros, trabajo, y pienso sobre Cuba, mis amigos, los que están allá, los que están en el poder, los que han sido fusilados, los que están en prisión, los que están en el exilio. Nueva York, librería Las Américas. Aquí se encuentran todos los libros cubanos. Los del exilio, los libros del poder. Inicio este documental con un amigo, el periodista italiano Valerio Riva, que conocí hace muchos años en Florencia y al que Cuba también cambió su vida. En Cuba se llamaba Artes. Hay un problema, en el libro nuevo publicado en Cuba, donde dice que desde luego... Yo que conocí todas las Cubas, la Cuba de antes de la revolución, la Cuba de Batista, la Cuba de Castro, me pregunto, ¿existe otra Cuba? La madrugada del 10 de marzo de 1952. El general Fulgencio Batista da un golpe de Estado. Solo 82 días antes de las elecciones generales, el golpe acaba con la democracia. Una más. El presidente de puesto, Carlos Frío, parte al exilio. Y se producen las primeras protestas populares. Menos de un año y medio después del golpe de Estado, un joven abogado y otros integrantes del partido ortodoxo, atacan el cuartel militar Moncada en la provincia de Oriente. El ataque fracasa de manera sangrienta. Su líder salva la vida por la intervención de Monseñor Pérez Cerantes, arzobispo de Santiago de Cuba. Ese líder se llama Fidel Castro. Con sus compañeros sobrevivientes al ataque, es enviado a la prisión de Isla de Pinos. Pero las presiones a Batista son tan fuertes, que año y medio después el dictador les concede la amnistía. Este no es un simple turista posando en el famoso parque central de Nueva York. Es Fidel Castro que llega al exilio, donde otros grupos de oposición conspiran y luchan por derrocar la dictadura de Batista. Y en la isla, Frank País, líder del 26 de julio en la provincia de Oriente, incendia el cuartel de policía de Santiago de Cuba. Esta acción anticipa la llegada del yate Granma, donde desembarca Castro al sur de la Sierra Maestra. Aquí comienzan la guerrilla y el mito, la historia y la leyenda. En La Habana, los estudiantes universitarios forman un grupo de acción política llamado el Directorio Estudiantil, que ataca el Palacio Presidencial para justiciar a Batista. Pero el dictador escapa al atentado y la policía asesina al líder del movimiento, José Antonio Echeverría. La clandestinidad arrecia su lucha, que será tan crucial para la victoria como la que se desarrolla en la Sierra Maestra. Ahí, en las montañas, Fidel Castro reúne a dos líderes de la oposición democrática antivatistiana, Felipe Pasos y Raúl Chivás, hoy exilados, y firman el manifiesto de la Sierra Maestra. El comandante Chivás recuerda ese momento. El redactor de puño y letra de ese documento fue Fidel Castro. Recuerdo perfectamente que estaba sentado en una hamaca y en unos papelitos pequeños, como se hacían los documentos en ese momento, para que llegara con mayor facilidad a La Habana. En ese manifiesto, pues, discutimos, creíamos que debía ser de amplio contenido democrático, se debía ir a un proceso electoral lo antes posible. La opinión que prevaleció en esas reuniones fue de que debía ser dentro del término de un año y entonces se le entregara al gobierno electo en esas elecciones, pues, el poder. Con el espíritu democrático del manifiesto de la Sierra, crece la lucha y las madres de los presos políticos se lanzan a la calle. Poco después del asesinato de Frank País, se produce la huelga general del 9 de abril de 1958. En la provincia de Las Villas, el comandante Gutiérrez Menoyo establece otro frente guerrillero al que se une el directorio estudiantil. Ya no es sólo el grupo de Castro quien lucha en las montañas. ¡Asesino! ¡Asesino! Las instituciones cívicas, los profesionales y la Iglesia Católica se unen a la protesta general y piden la renuncia de Batista. En Estados Unidos, miles de exilados políticos protestan ante el gobierno de Washington que suspende la venta de armas al gobierno de Cuba. Raúl Castro abre un segundo frente guerrillero en la provincia de Oriente y de Costa Rica llega una valiosa expedición armada dirigida por Uber Matos. Pero la huelga general del 9 de abril fracasa y se produce una violenta represión batisiana y Castro, en su primer acto caudillista, culpa al movimiento clandestino por el fracaso de la huelga. El ejército de Batista ensaya una ofensiva desesperada pero en la batalla de Jigüe 250 soldados se rinden a la guerrilla que a su vez los entrega a la Cruz Roja. El hoy exilado comandante Trillo médico de Castro recuerda ese momento. Yo pertenecía a la columna número uno que era la columna de Fidel Castro. Allí en el herido no había diferencia no sólo y esto es muy importante de los rebeldes heridos sino de los soldados de Batista herido. A partir de ese momento la oposición a la dictadura es total y hasta el Partido Comunista que no apoyaba a Castro cambia de táctica. Los comandantes Che Guevara y Camilo Cienfuegos bajan de la sierra e invaden el centro de la isla. Uber Matos avanza sobre Santiago. Batista intenta resolver la crisis con unas elecciones amañadas y tardías pero el pueblo no acude a las urnas. El Che Guevara toma la ciudad de Santa Clara dándole el golpe final a la dictadura. Batista huye en la madrugada del primero de enero de 1959 y el país va de la huelga general a la euforia. Aunque hay otros entre los dirigentes revolucionarios Fidel Castro el líder indiscutible inicia finalmente su larga marcha. sobre la Habana. Este ha sido el destino de los protagonistas de la revolución. Fidel Castro y Raúl Castro en el poder José Antonio Echeverría muerto en la lucha contra Batista Che Guevara asesinado en Bolivia Comandante Uber Matos 20 años en prisión hoy exilado Comandante Gutiérrez Menoyo condenado a 30 años Comandante Sorí Marín fusilado Aide Santa María heroína de la revolución se suicida Celia Sánchez fallecida de muerte natural Comandante Camilo Cienfuegos desaparecido en circunstancias misteriosas